¿Qué es eso? Si le damos un segundo más te envío a 100 bits Si, si, si Yo soy experta en Minecraft Si quiero, si quiero Esperen, voy a pasar mi video Puta la madre Va, va, va Puta la madre Es que saca click baneado No, 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 no Creo que sale algo importante acá A ver Eso se come Exámenle en Minecraft No baneo, que saca click Que no saca click Relevará lo baneo De verdad lo baneo Creo que sale el número de alguien acá Soy un imbécil La baneo de papitas Me llamo de papitas Papitas Le puse Vámonos Amarte No me voy a buscarte Ni a ti Ni a mí No me voy a buscarte No me voy a buscarte No me voy a buscarte Gracias.